...que ha ejecutado esta campaña, de la mano con el Ministerio de Educación, Alex lastimosamente no pudo estar aquí, nos mandó las disculpas respectivas por cuanto salió de la ciudad, y con el Ministerio de Turismo. Nosotros ejecutamos un trabajo muy comunado para darle la sensibilización a los niños respecto de conocer el potencial turístico de nuestro país. Nosotros como Ministerio del Trabajo, no solo ahora desde que ya no somos Ministerio de Relaciones Laborales, sino Ministerio del Trabajo, hemos cambiado la visión de no solo acatar lo que es el empleador y el trabajador, sino más bien de fomentar que todos somos un ente de trabajo, desde cada uno de nuestros puntos, y nuestros voluntarios del Servicio Civil Ciudadano, a quienes tenemos que reconocer grandemente por cuanto ellos no reciben una remuneración, pero lo hacen con el afán de potenciar sus conocimientos, de la capacitación que reciben a lo largo de los 10 meses que están aquí en el Ministerio, capacitándose en este caso en el sector turismo, porque tenemos dos equipos más que Seguridad Ciudadana y Salud, ellos retribuyen a la ciudadanía este conocimiento a través de estas campañas. Esta campaña en sí se ha dirigido a los niños de las escuelas, son exactamente 2.761 niños sensibilizados en lo que es el área turística, para promover primero la hospitalidad. La hospitalidad y nosotros fomentarnos, Pastaza es una provincia eminentemente turística, entonces necesitamos que desde los más pequeños, desde los niños, niñas, comencemos nosotros a desarrollar ese potencial turístico, a hacernos sentir, a ser hospitalarios, cuando viene un ajeno, un propio, un extraño, muchas veces nosotros de aquí en El Puyo no conocemos a dónde ir. Cuando conozcamos nuestro mundo, la maravilla que nos ofrece nuestra provincia y nuestro país, podemos potenciar este turismo interno. Para esto justamente es que se ha gestionado o se ha hecho esta campaña, y nosotros como Ministerio del Trabajo somos quienes ponemos el presupuesto para aquello. Nuestra Mayra Rosario, que es nuestra técnica capacitadora, ella es la que ha hecho el trabajo en sí, algo con los jóvenes voluntarios, para establecer cómo van a hacer estas presentaciones, cómo van a ejecutarlas, de qué manera la hacen. Hemos tenido el apoyo invaluable del turismo a través de la logística, el apoyo del GAD municipal que nos ha dado incentivos, y por supuesto de gobernación que estamos siempre articulando trabajo y que nos permite a nosotros darnos a conocer que siempre estamos mancomunadamente organizados y prestando el servicio a la ciudadanía y a la colectividad. Entonces agradecemos más bien a ustedes que hagan eco de esto. No es el movimiento, la flora, la fauna, sino también es el complemento, es el atractivo, el valor agregado que le damos. Y parte de esto es conocer cómo viven las personas, conocer su cultura, sus tradiciones. ¿Cómo lo estamos rescatando? Realmente un poco el tema es seguir trabajando, en este caso, con los gobiernos autónomos descentralizados, o con las prefecturas, dependiendo del caso, de acuerdo a sus competencias, para que ellos nos puedan apoyar. ¿Apoyar en qué? Por ejemplo, nosotros trabajamos en el tema de turismo comunitario, en ver la manera de guiarles para que ellos sepan qué es el turismo comunitario y qué parte del valor agregado es ese, justamente lo que ellos pueden demostrar en cuanto a su cultura. Este es un fenómeno que lo vivimos realmente a nivel del país, la pérdida mucho de la identidad. Y justamente desde el gobierno nacional, no necesariamente desde el Ministerio de Turismo, un poco nos estamos enfocando y quizás también tratando de valorar eso, sabiendo que cada ser humano es realmente maravilloso, y más bien conservando su esencia, sus tradiciones y cultura. Pero para nosotros como Ministerio es fundamental esto, porque, por ejemplo, ustedes realmente tienen una riqueza invaluable en el tema de conocimientos ancestrales, en el tema gastronómico, en el tema artístico, en sí, que pueden demostrarnos. Y sin eso perdería la provincia el atractivo que puede generar para las personas que visitamos la provincia. Gracias.